Música Bueno, buenas tardes a todos Vamos a empezar, si os parece Si el jefe nos da licencia Bienvenidos Una semana más A las charlas que divulgadores del misterio Venimos organizando aquí en el Bar Negro Ya son seis temporadas Y hoy tenemos Bueno, una persona que evidentemente Pues ya lo conocéis No necesita prácticamente ningún tipo de presentación Es Es copulero Por supuesto El gran maese Juan Ignacio Cuesta Y hoy nos va a hablar De un tema El que, bueno, desde divulgadores del misterio Teníamos muchas ganas Porque Uno puede escuchar conferencias Sobre el escorial Y otra cosa Es visitar o escuchar a maese Hablar del escorial Yo antes decía En divulgadores te hemos colgado alguna conferencia Sobre el escorial Bueno, hay alguna así de referencia Y digo, vale Porque si no hay ninguna de maese Es como si no se hubiera hablado del escorial Él dice Muchas veces Hace referencia Y lo escucharéis Porque mi pueblo Mi pueblo A ver, el escorial es suyo De hecho Eso es como Como en Bilbao, ¿no? Ya El Guggenheim Que es la casita del perro Pues a ver Que vaya a decir El monasterio es su patio de recreo ¿No? Y de hecho lo fue Patio de recreo durante la infancia Yo no me voy a enrollar mucho Porque él tiene Cuerda para rato Para hablar del escorial Y seguro Seguro que nos va a descubrir Un montón de cosas Que fijar Muchos de nosotros Que hemos estado varias veces Aún así No vamos a conocer Os dejo con maese Que aplaudáis Que es peor El primer aplauso Debería ser Para Bill Gates Que nos ha hecho la puñeta Pero bueno Espero que En un ratito Parece que ya quiere Empezar a funcionar Bueno Como dice bien Mi amigo Compañero De tantos años David Sentinella Que cuando le conocí Era un niñato Y ahora Ha crecido un poquito Efectivamente Yo soy Lo que se llama Habitualmente Un gurriato Quien no sea del escorial Quizá la palabra Le suene extraña Pero a los del escorial Se nos llama gurriatos El escorial Está dividido En dos partes La parte superior Que es al Lorenzo del escorial Que es el lugar Donde está El monasterio Que todo el mundo sabe Que es uno de los edificios Más importantes del mundo Y luego La parte inferior Que es lo que se llama El escorial En sí Sin más Ambos pueblos Se llevan mal Como casi todos Los pueblos De arriba y de abajo Los de abajo Piensan que los de arriba Son unos estúpidos Que se creen muy listos Porque tienen un monasterio Y los de arriba Piensan que los de abajo Son unos envidiosos Entonces Ambos se insultan Llamándose Los de abajo Arriba Aburriatos Y los de arriba Abajo Caciques No obstante Y a pesar de todo esto Y tal Bueno pues Tampoco es como en el pasado En el pasado Las cosas eran Completamente distintas Cuando yo era pequeño El escorial para mí En concreto No tenía más significado Que el ser Pues eso lo que ha dicho David El patio de recreo ¿Por qué? Porque el lugar Donde todos íbamos a jugar O donde todos íbamos a mover Donde todos los críos Andábamos haciendo Todo el día bobadas Era justamente El monasterio del escorial Pero ninguno Entonces éramos conscientes De la importancia Que tenía el edificio Yo la verdad Es que he tenido que Llegar a ser muy Muy talludito ya Para poder llegar A entender Todos esos misterios Y de hecho Los entendí Porque me los abrió De alguna manera O me abrió los ojos Se me enseñó a mirar Aquello de otra manera Un señor Que se llamaba Murió ya Se llamaba René Taylor En una conferencia Que dio En una universidad Norteamericana Que ahora mismo No recuerdo Creo que fue La universidad de Columbia Que se llamaba Magia y arquitectura En magia y arquitectura Después de leer Uno podía hacer Una relectura De ese edificio Y enterarse De realmente Qué es lo que nos íbamos A encontrar allí Que no tiene que ver Con lo que nos enseñan Normalmente Vamos a ver Cuando uno va a hacer La visita al escorial Normal y corriente Lo que se va a encontrar Hoy No en el pasado En el pasado Era todo mucho más sencillo Es una taquilla Llena de vigilantes Que te van a estar mirando Con lupa Desde que entras Hasta que sales ¿Por qué? Por el gran valor Que tiene Todo lo que tiene Dentro del monasterio Que desde luego Lo tiene No olvidéis Que ahora Cuando os describa Algunas de las piezas Algunas son De valor No solamente Grande Sino absolutamente Incalculable No solamente Por eso Nos miran mal Hombre Helen Canas Muy buenas tardes Un aplauso Resulta que Allí Dentro del monasterio Lo que se ha montado En los últimos años Sobre todo En los últimos 10 años Es un negocio Vamos a ver Hasta hace muy poquito Uno podía llegar Al escorial En cualquier momento Y podía al menos Visitar la basílica Sin pagar Bueno pues Lo han colocado De tal manera Que ya no puedes visitar Ni siquiera la basílica Sin pagar O sea Vayas donde vayas Tienes que cotizar Tienes que cotizar Los 10 euritos En la puerta Hombre En mi caso son 5 Porque estoy jubilado Pero en fin Visto lo visto Y visto que Bill Gates Nos sigue Haciendo la puñetita Con el ordenador Y no tengo imágenes Para enseñaros Si que os voy a contar Una cosa Corría el 11 de enero De 1952 Cuando a las 5 y media De la tarde Mi señora madre Doña Alfonso Millán Que estaba justo En el interior Del monasterio del Escorial En la casa De mi tío Sabas Millán Se puso de parte De un servidor Entonces Como no era conveniente En aquellos tiempos Y tal Que se tuviera un hijo En un lugar como ese Tan frío Y tan poco aséptico Pues me la trajeron A Madrid A donde todo el mundo A donde todas las mujeres Las traían en aquel momento Que era la calle O'Donnell A la clínica de Santa Cristina Donde nació Un servidor Pero yo me considero Escorialense Aunque haya nacido En la calle O'Donnell O sea Aunque haya venido al mundo En la calle O'Donnell ¿Por qué? Pues porque me he criado allí Porque todo lo he aprendido allí Y porque si algo Uno en la vida Ha sido Es a base de recorrer Todos aquellos montes Y aquellas cosas Y esto parece Que quiere funcionar Dime En el título del libro Y siempre Yo siempre he oído La preferencia Que en ese libro Se hace O se Suele llamar Al descorial Como la boca del infierno ¿De dónde viene? Bueno, bueno Bueno, primero Primero tenemos que entrar Los antecedentes Es que me gustaría Lo he ilustrado He preparado aquí He preparado aquí Una pequeña Una pequeña Vamos a ver Donde tenemos el USB Porque luego esa es otra Ya está Bien Nos has hablado Del lado oculto Del escorial Y el lado oculto Ahora va a entrar El lado oculto Ahora va a entrar El lado oculto De momento estábamos Con el lado A ver si le da la gana Montar a esto Al equipo Las imágenes que traigo Para explicar una cosa Porque el escorial Tiene una trayectoria Que empieza muchísimos años Antes De que se decidiera El señor Felipe II A construir aquí Este sitio Entonces Quiero remontarme A Digamos a los prolegómenos Si nos deja Esto Está marcando Déjame que quiera Por cierto ¿Dónde comprar los ordenadores? No sé En la casa Pues dile Dile de mi parte Que Que se pegue un salto Porque madre mía Este es el que viaja Normalmente Bueno Creo que ya nos va a dejar Me parece Bien Morfológicamente El escorial Es un lugar Que uno se encuentra Cuando va desde Madrid Allí Recortado contra el monte Uno de los montes fundamentales De la Sierra del Guadarrama No es quizás más alto Bueno No es que no sea quizás más alto Simplemente tiene 1742 metros Que es el pico Abantos El pico Abantos Tiene su Su nombre Le viene de De un pajarraco Que anda por aquella zona Que son los Abantos Que en el fondo Son quebrantahuesos Nada más Esto le llevó A que en tiempos Muy antiguos Este lugar Fuera considerado Por las tribus Carpetanas Que habían en la zona Como un lugar Digamos De transición Entre dos culturas Completamente distintos Dentro del mundo Celtibérico Unos eran Unos eran los betones Que ocupaban La zona de Salamanca La parte de Ávila Y la parte del norte De Extremadura Los vacíos Que ocupaban La parte De derecha O sea La parte charra De Salamanca Y luego Los carpetanos Que ya empezaban A partir del escorial Directamente Hasta dirigirse Hasta la zona De Guadalajara Y ahora Ya creo Que Ya creo Que nos van a permitir Ser felices Veréis Es posible que sí Joder Qué lentitud Es que es una cosa Verdadera Importante No, no Si No Yo tengo un PC Que funciona muy bien Lo que pasa Es que Como usáis Os empeñáis Os empeñáis En utilizar El Windows 10 Y yo Eso no es culpa mía A ver Vamos a ver Si le damos El aplauso O lo tiramos Al río Bien A ver Si la gente Perde quemar Microsoft Le da aplausos Qué pena Bueno La historia De este lugar Y de este edificio Tan prodigioso Empieza Muchísimos años antes Empieza Fundamentalmente Alrededor Del año 1300 y pico Vamos bonito Empieza Hacia el año 1300 y pico Porque ya digo Que es una historia Muy extraña Hasta el año 1300 y pico Aproximadamente 1312 A 1357 Aproximadamente En España En lo que es La península ibérica Que era Todavía Un amasijo De reinos En el cual No había exactamente Una unidad fundamental Y tal Que permitiera Distinguir a unos de otros Excepto Lo que eran Los reinos Asturleoneses El reino de Castilla El reino de Aragón Y los diferentes Taifas Musulmanas Que todavía Estaban en el sur Pues Todo el mundo Dice Que En esta parte De la edad media Todo era Oscuro Y era diáfano Y perdón Era oscuro Era muy poco diáfano Y había muy poquita documentación Y eso fundamentalmente Es mentira Desde la época Ya del Proso De Alfonso X El Sabio Ya tenemos Una auténtica O una auténtica Revolución cultural Y literaria Pero que ya venía Y que tenía Incluso presencia anterior En el propio reino De Toledo Bueno El caso es el siguiente En épocas De Alfonso X El Sabio Empieza a tratar De crearse un corpus De organización Fundamentalmente De lo que sería El centro de la península Ibérica Ocupada por el reino De Castilla Y ese corpus fundamental Entra en un libro Que se llama Las siete partidas Que se encuentra Precisamente En la biblioteca Y al hombre Por fin Ahora ya solo falta Que salga aquí Bueno No, no, no La conferencia ya había empezado Bueno Pues este corpus Este corpus Para organizar De alguna manera Los reinos hispanos Empieza fundamentalmente Por la obra Que son Las siete partidas De Alfonso VII O las leyes Por ejemplo De la Mesta Que estaban destinadas A regir De alguna manera El control de Ganado Entre unas tierras y otras Bien No nos vamos a enrollar Porque el tiempo Apremia Poco después Su nieto Que es el que nos interesa Porque es donde realmente Empieza la historia Del monasterio del Escorial Nos escribirá Alfonso XI de Castilla Que era Su bisnieto Hijo de Pedro I el Cruel Manda escribir Un primer libro Que se llama El libro de la Montería El libro de la Montería Bueno La figura está muy idealizada Evidentemente No sabemos exactamente Como era el señor Pero bueno La figura se ha idealizado En el libro de la Montería Ya empieza la primera referencia A la zona de los bosques Del Escorial Donde se dice Que son abundantes en caza Sobre todo Fundamentalmente Del jabalí Y además Donde hay extrañas peñas Donde anidan los buitres Donde parece haber cosas De tiempos muy antiguos Este libro de la Montería Se hace bastante Famoso en la época Y es el primer Digamos Compendio Que permite averiguar Un poquito Cual era Digamos La estructura Física Que íbamos a encontrarnos En el Reino de Castilla En ese momento Entonces Fijaros Que España Lo que llamamos hoy España Era así Era fundamentalmente El Reino de Toledo Con Toledo en el centro La Sierra de Segura Que controlaba Que era todo Al Andalus En el Triángulo Formado por los ríos Segura Y Guadalquivir El Reino de Cataluña Que le ves allí Arriba a la derecha Aquello evidentemente Parece como si fuera La Estelada Porque ya Esto ya venía De muy antiguo Y luego los Reinos Bracarenses Los Reinos Bracarenses Que tenemos a la izquierda Que venían De alguna manera Del Reino Visigodo Suego Se habían organizado Ya en el Reino Asturleonés Pero fundamentalmente Estaba formado Por Antiguos Digamos Descendientes De los Suevos En concreto De un personaje Fundamental Para nuestra historia Que es Andumio de Braga O Sandumio Bracarensis Dumio de Braga Es el primer señor Que nos dice Algo que va a ser Muy importante Para entender La historia de Escorial Él hace Él hace una condena De las piedras Y de los adoradores De las piedras Lo que entonces Se llamaban Los veneratores Lápidum ¿Por qué? Porque en ese momento Todavía quedaban Ritos ancestrales Que venían Desde la época De los celtíberos Y que se seguían Practicando en la zona Entonces los veneratores Lápidum Se dedicaban A De alguna manera Santificar O considerar Que existían Dioses Diosas Dioses Y toda clase De Elementos Del panteón pagano Que había que cristianizar Y que estaban relacionados Con pequeños altares Y pequeñas cosas Que como veréis Tienen mucho que ver Con la parte del Escorial Inmediatamente después Pues vemos Aquí vemos Unas imágenes De más o menos Cómo Era la caza en Castilla O de cómo se consideraba En tiempos de Alfonso XI Toda esta zona Y aquí Tenemos un lugar Muy importante Que es justamente este O sea Todas las sierras Que forman parte Desde la zona de Oporto Hasta la zona De lo que se considera Hoy el parte natural Del Alto Tajo Entonces no recibían El nombre que recibían Hoy de Sierra de Guadarrama Ni del sistema central Se llamaban La Transierra Y eran La zona Que se consideraba Como la marca media O sea El punto en el que se dividían Los musulmanes Y los cristianos Y que era una zona Que se movía Se movía Se movía Y donde eran Continuamente Había continuas Rafias Y continuas amistades Muchas veces Aquí por ejemplo Siempre estamos diciendo Que los cristianos Guerrearon todo el tiempo Contra los musulmanes No es cierto Ni mucho menos El caso por ejemplo El caso de Ciscampeador Todos lo conocemos A don Rodrigo Díaz de Vivar Él estuvo a sueldo Del Miramamolín de Zaragoza Durante algún tiempo ¿Por qué? Porque a daros cuenta Algo que es importante Y hay que tener muy en cuenta A partir del año 850 Ya no había árabes En España Había musulmanes Que hablaban algunos Lengua árabe Pero ya no había árabes En España Eran simplemente musulmanes Pero del califato de Córdoba Por lo tanto Nacidos aquí Por lo tanto No eran señores Que vinieran de Irak Ni que vinieran de Irán Ni que vinieran De ninguna cultura norteafricana Eran simplemente Musulmanes Pero nacidos aquí Entonces tenían Tanto derecho A este suelo patrio Como cualquier otro El problema No fue un choque Entre etnias De alguna manera Sino simplemente Entre religiones e ideas Que al principio Pues bueno Había cierta tolerancia En algunos momentos En otros momentos Para nada Y aquí Es donde empiezan a aparecer Ciertos personajes Y ciertas órdenes militares Que voy a Voy a recorrerlas rápido En concreto Nos interesa mucho Una orden monástica Y una orden militar Aparte de las Que ya conocemos Y que tienen tanta fama Pero que realmente Eclipsan a las demás Como son los templarios Hospitalarios Y la orden de San Juan de Jerusalén Hay otras órdenes Que tienen una gran importancia En la gestación De luego Lo que sería El tiempo que vamos a conocer ahora O sobre el que vamos a hablar En cuanto a Órdenes militares Era fundamental La orden de Santiago Perdón La orden de Santiago Que por cierto Tenía como cometido Como cometido principal Defender a los peregrinos Que iban por el camino de Santiago Porque Lo que nosotros llamamos Reconquista No dejaba de ser Una forma de una cruzada En contra del mundo musulmán De alguna manera Y la orden de Santiago De alguna manera Fue la principal Orden Que tenía A su cargo La vigilancia del camino Pero curiosamente Su casa matriz No la tenían En el camino de Santiago Como por ejemplo La tenían otros grupos Sino la que la tenían En Cuenca En Uclés En la zona de En la zona que está cerca De Segóbriga En lugares De alguna manera Que tenían Ya en ese momento Una cierta importancia Militar y estratégica Sobre todo Como puerta De la subbética ¿Qué sucede? Que se da otro fenómeno El fenómeno militar Pero esta vez De tipo religioso Hay una orden Que es de tipo Solamente religioso Y esta Si nos interesa mucho Que es la orden De los Jerónimos La orden de los Jerónimos Nace de una idea De unos señores Que vamos a conocer ahora Que fundan una ermita En un pequeño pueblo Recóndito De la vega del Tajuña Que se llama Orusco de Tajuña Por cierto Donde yo tengo una huerta Y que es esa que veis ahí Bueno Eso es una reconstrucción Esa es la reconstrucción Moderna De lo que hubo ahí Pero realmente Ahí lo que veis Es lo que existe actualmente De un viejo cenobio De hecho está Construido con las piedras De un viejo cenobio Que hicieron Unos ermitaños Que se dedicaron A situarse en esa zona Un viejo cenobio Que además Debería tener Gran importancia Para ellos Porque cuentan La historia Que esta ermita Dedicada a la Virgen De Bella Escusa Tiene su origen En una aparición mariana Parece ser Que dos caballeros De la orden de Santiago Por eso Lo citaba al principio Andaban a espadazo limpio Y a tiro limpio Y a tiro limpio Por una pieza de caza Cuando estaban A punto ya De liarse a cintalazos Y de repente Sobre una higuera Que existe todavía Es la higuera Que aunque no veamos Bueno Se la ve un poquito ahí Al otro lado Esa higuera Sobre ella Se aparece Una imagen De una virgen Y les dice Os voy a dar Una bella excusa Para que no peleéis Entonces a partir De ese momento La ermita se llama De la Virgen De Bella Escusa Que es la que tenéis aquí No sé si observaréis Hay dos caballeros Debajo de la higuera Y encima Nos aparece la virgen El resto de abocaciones Como la de San Antonio De Padua Y la de Santa Marta Esas son otras historias Posteriores Entonces se aparece La virgen De Bella Escusa Y eso Atrae fundamentalmente A un montón de ermitaños A este lugar Y dos de esos ermitaños En concreto Que vamos a conocer ahora Por cierto Veréis que he puesto Dos fotos De la misma ermita Esto es para Contaros una curiosidad Que comenté el otro día En el programa De la Escóbula Estas dos fotos Fueron hechas En dos momentos Completamente distintos Una fue hecha por la mañana Y la otra hecha Fue por la tarde En la parte izquierda No hay ninguna ventana Ni cortinaje alguno Y sin embargo En esa foto Que yo hice Salen ahí Unos tendales de luz Que son muy 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 extraños Muy extraños Puede ser unos reflejos Pero es que Como no hay nada A la izquierda Yo no sabría Que decir Yo creo que Posiblemente A lo mejor Deberíamos Soltar el flash Y tocar contra la pared No lo sé No lo podía saber Pero siempre me ha llamado Curiosidad Esa fotografía Porque luego me han traído Fotos de allí Que A ver si nos deja Ahora Bien Estos señores Que se fueron allí De ermitaños Se llamaban Pedro Fernández Pecha Y Fernando Yalle Figueroa Uno era Obispo de Toledo En ese momento Y el otro Que pertenecía A la diocese Arzobispal De Sevilla Fundan una orden Basada En las ideas Que venían Del norte de África Del movimiento Cenobítico Iniciado en el desierto Por señores Como Pedro El ermitaño Señores como Como San Antonio Abad Señoras como Santa María Ejercicia Egipciaca Pero sobre todo Por uno Que fue santo Pero antes de ser santo Se dedicó también A la vida Cenobítica Metido en una cueva Que fue San Jerónimo Hoy os he puesto Uno de los múltiples cuadros Que aparecen de San Jerónimo Porque España Está lleno de cuadros De San Jerónimo Por todas partes La orden Enseguida Inmediatamente Marcha de Bellascusa Prácticamente Solamente Está un año Nada más En Bellascusa Y se le concede El monasterio Actualmente De San Bartolomé De Lupiana Que es el que veis Hoy día allí Convertido Prácticamente Hoy día En un hotel Aparte de De Aparte de sus oficios religiosos Como veis Se acogen a la guerra A la regla de San Agustín Pero es una orden atípica Es una orden que está Muy fundamentada En el trabajo cenobítico En el trabajo En las cuevas En estas cosas Ahí vemos uno de los pocos cuadros Que existen En los que se ven Varias cosas Se ven mal Pero se ven varias cosas La construcción de la casa Por Petro Fernández Pecha Que sería este señor De la primera casa De la orden Que sería la ermita De Bellascusa Y aquí Que no lo veis muy bien Es A Gregón y Once Concediendo la regla De la orden A este señor Con lo que aparece La orden de los jerónimos Bien La orden de los jerónimos Que inmediatamente Establece Su principal monasterio Ya se van de San Marto A los Medellupiane Y empiezan a extenderse Prácticamente por toda España Y después se extenderían Por todo el mundo Y sobre todo fundan Este monasterio Que es muy importante Es el monasterio De Guisando Bien El monasterio De Guisando Que está justamente Encima de lo que se llama La venta juradera Que está en la carretera Que va Desde Ávila Hasta Toledo Entre la localizada Del Templo Del Templo Y San Martín De Valdeiglesias Donde encontramos A los famosos Cuatro toros De Guisando Que son cuatro Berracos De la cultura Betona Posiblemente Los últimos Berracos O sea O quizá los berracos Más meridionales Y que posiblemente No estuvieron en este lugar Sino que se trasladaron Aquí de alguna manera ¿Por qué se le llama La venta juradera? Porque siempre se había utilizado De forma tradicional Por parte de los reyes de España O de los monarcas O de los señores Lugar donde ir a jurar Y lo que se juraba La venta juradera Tenía carta de naturaleza Y van a coincidir Precisamente Con la existencia De estos cuatro Especies de dioses De la cultura betona ¿Os acordáis De lo que comentaba De los Venetores Lapidum? A pesar de que la iglesia Trató por todos los medios Sabidos Y por haber De hacer desaparecer Todo vestigio De paganismo Nunca lo llegaron A conseguir Ni siquiera Lo consiguieron Con el propio Felipe II Que vemos aquí De joven ¿Y por qué pongo A Felipe II De joven? Porque Felipe II Antes de ser rey Siendo El príncipe de Asturias En su momento Que hacía Pues que se retiraba Aquí a meditar Tenía su propia cueva Y se metía aquí A hacer dos cosas Primero Vida cenobítica Leer a los grandes A los grandes maestros De su época Ahora Veremos algunos De los que fueron Sus maestros Y sobre todo Le gustaban mucho Los libros de caballerías Daros cuenta Que estamos en una época En la que La novela de caballerías O la novela pastoril Se había Extendido prácticamente Por todo el mundo Como consecuencia Del movimiento Trovador Y de un libro Fundamentalmente Que es el libro De las normas De las cortes del amor De Andrés Capelanus Todos estos libros Que luego Don Miguel de Cervantes Pondría en solfa En el ingenio Hidalgo Don Quijote de la Marcha Libros como Madrid de Gaula Libros sobre Como el caballero Galeor Todo de circo Grialico Pero eran Eran las lecturas Propias Y que le gustaban De hecho Pues a Felipe II Le gustaba Como a todos los demás Y entonces Se dedicaba Precisamente A estas cosas ¿Quiénes estudió A quiénes estudió Felipe II Cuando era joven Antes de ser rey? Pues a Erasmo De Rotterdam Estudió por ejemplo A muchísimos otros Heterodoxos Como Giel En fin Leyó algunas novelas Como La Arcadia Por ejemplo De No me acuerdo exactamente Pero sobre todo Un libro Que tenía Mucho interés En la época Que era La etnoetoromaquia Polifili O el sueño De Polifilo Que No sabemos exactamente Que lo escribió Pero Contiene una serie De elementos O un paseo Y tal Por un mundo Por un mundo Onírico Que realmente Tenía mucho Que ver Con la alquimia Tanto es así Que la influencia De la alquimia Sobre Felipe II Fue tan importante Que él incluso Se dedicó A hacer prácticas Alquímicas En su propia casa En la clase De Pedro De Pedro De Pedro Del Hoyo Uno de sus secretarios Aquí en Madrid Tenía su pequeño Atanar Y allí trataba El señor rey De hacer oro Lo que pasa Es que aquello No le convencía mucho ¿Por qué? Porque él ya había tenido Una experiencia anterior Su padre César Carlos Aquí le vemos A Carlos V Era muy amigo Muy 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 amigo De Cornelio Agripa Y las ideas Del mago Cornelio Agripa Era uno de los magos Uno de los magos Más importantes Del renacimiento Habían influido También al rey De tal manera Que el famoso Felipe II Que era Tan afuzador De herejes Y de malditos Protestantes Y todas estas cosas En el fondo También tenía Su parte de nigromante No solamente Por la influencia De él Sino de otros muchos Que estaban por allí Por ejemplo De este señor Que fue muy importante En la época De Felipe II Que fue Juanelo Turriano Hay mucha gente Que va por la calle Por Madrid Y de repente Veo una calle Que dice Calle Juanelo Y todo el mundo Dice ¿Y el Juanelo quién era? Bueno Juanelo Era un italiano Un relojero Ingeniero Un da Vinci De la época Que vino a España Discípulo de Cardán Y de Leonardo En algunos aspectos Que se llamaba Giovanni Torriani Y que Castañeda Nació su nombre Por Juanelo Turriano Y que vino aquí Y su primer empleo Fue como relojero Del propio Carlos V En Yuste En los últimos días De su vida Llegó a construir allí Una esfera armilar Llegó a construir Varios relojes Varios ingenios Le enseñó Todas estas artes Al César Carlos Y luego La vida le apartó Lo mandaron a Toledo Donde hizo algunas cosas Como por ejemplo Se dice que hizo Un hombre de palo Que iba a pedir limosna Por él Porque resulta Que a todos los trabajos Que le encargaban Luego nos los pagaban Entonces El hombre estaba Un poco desesperado Fue capaz De hacer incluso Un artilugio Que era capaz De subir las aguas Del Tajo Hasta el Alcázar De una manera Verdaderamente ingeniosa Del cual Se conservan Dos piezas Que están actualmente En la subida Al Valle de los Caídos Lo llaman Los Juanelos Son dos especies De moles De piedra De las que se Hicieron para el basamento De todo este mecanismo No sé si habéis visto La película La Reina de España Esta que hizo Penélope Cruz En la que se trataba Bueno Pues ahí aparecen Los dos Juanelos Hay una escena Grabada justamente En ellos dos Como sabéis La gran La gran jugada La peor jugada Que le hizo Carlos V A su hijo Felipe II Fue la de repente Retirarse Decir que estaba Hasta las narices Del mundo Y siguiendo La estela De Horacio Y de Fray Luis de León Marcharse A Yuste Monasterio Jerónimo de Yuste Donde se mandó Construir un palacio Y retirarse allí Del gobierno Dejándole el gobierno A su hijo Que no tenía Ninguna gana De ser rey Nunca la tuvo De hecho Nunca fue un rey A pesar de que Es el rey Más importante Posiblemente Que ha habido En todos los tiempos Nunca quiso llevar Ni el heredero O sea Ni el título de emperador Ni nada parecido Porque era Un monarca Que en el fondo Era un tecnócrata De hecho Le gustaba Muy poco Guerrear Muy poco viajar Lo que le gustaba Era horgar Horgar En los libros Y meterse En todo Tipo de tiberios Y sobre todo Le gustaba Comer Cazar Y sobre todo Mantener Relaciones Con la mujer Que fue Su amante Fundamental Que fue Isabel de Balua Una vez Muerta Isabel de Balua Ya se dedicó A cualquier cosa Porque ya Muerta Isabel de Balua Su vida ya quedó Devaluada De alguna forma ¿No? O además Ha salido un chiste Muy malo Pero bueno Bien Felipe II Recibe el encargo En Yuste De su padre De situarle Los restos Del César Carlos A Isabel De Portugal En el propio Monasterio de Yusto Hasta que le construya Un edificio digno Para ser el panteón real De las familias Reales De España Porque España Ya tenía entidad Tenía entidad Desde que Isabel Isabel la Católica Y Fernando el Católico Precisamente La venta juradera De los toros de Guisando Habían De alguna manera Establecido La unidad De una cosa Que se llamaba España A partir de ese momento Aunque España Realmente como Unidad peninsular Solo existió Unos pocos años Muy pocos Solamente Cuando Felipe II Fue también Rey de Portugal Que lo fue escasamente Hasta la batalla Aljubarrota Fue bastante poco Entonces Portugal ya se ha separado De España Y realmente La unidad ibérica Peninsular Nunca se llegó A dar del todo Nunca Ha sido nada más La única vez En toda la historia Que tenemos documentada De que hubo unidad ibérica Fue con el Imperio Romano Eso es lógico Pero no se llamaba España Entonces se llamaba España Y era otra cosa Completamente O sea La unidad política No se llegó a dar nunca Ni siquiera con Felipe II ¿Por qué? Porque Felipe II A pesar de ser un monarca Tan Tan prominente Y tan dueño De De todo De todo lo que Estaba bajo sus manos Nunca llegó a poseer Por ejemplo La jurisdicción Fundamental Sobre otras regiones De España Por ejemplo Aragón Conservó sus fueros De tal manera Que cuando su secretario Antonio Pérez Conspiró contra él Con la princesa De Éboli Se marcha a Aragón Y no hubo manera De meterle mano Y este es precisamente Antonio Pérez El que conspira después Con Guillermo de Orange El taciturno Para crear la famosa Leyenda negra Porque Felipe II Ni era tan malo Ni era tan bueno Era simplemente Producto de una época En que todos Eran para echarlo De comer aparte O sea Visto desde hoy Evidentemente Bueno ¿A qué viene Esta cuestión? Bueno Pues a que ya Vamos llegando Al escorial Ahí tenéis Una de los primeros Locetos Que se hicieron Del escorial Que en principio No tenía el aspecto Que tiene ahora Porque El primer arquitecto Que es un discípulo Directo De Miguel Ángel Buenarroti Que es Juan Bautista De Toledo Autor Por ejemplo De muchas partes Del Vaticano Por eso traigo aquí La planta del Vaticano Le encargó Felipe II Que viniera Y que empezara Las obras del escorial Y en principio El monasterio Que hoy vemos No tenía más Que una sola planta Y tenía Bastantes torres más De las que tiene ahora Por lo tanto Esa famosa leyenda De que el monasterio Se parece a una parrilla No es cierta Porque en la traza Original Ni se parecía A una parrilla Ni nada parecido Lo de la parrilla Bueno Es una coincidencia Que de alguna manera Se ha querido alimentar Pero que tiene que ver Con otro tipo de cuestiones Juan Bautista Su asesor En la construcción Del monasterio Un cántabro de Trasmiera Que no era ni arquitecto Ni era No tenía Vamos Ninguna afiliación En el mundo del arte Pero sí que era Un buen matemático Y era Y era el autor Y era el autor De un famoso tratado Sobre la figura Cúbica Donde había establecido Las normas Y tal O sea Las normas De lo que se llamó La geometría sagrada Este señor Juan de Herrera Que lo veis ahí En un sello De ocho pesetas De su momento Es el que Decide cuál es La traza final Del monasterio En planta Pero no en altura Esa es la traza En planta Pero no en altura Porque La traza en altura Quien la decide Es el obrero mayor Del monasterio Según nos dice Fray José de Sigüenza Que fue el cronista Del momento Que nos cuenta Cómo se hizo El monasterio del escorial Y dice Y dice Habiéndole aconsejado Don Fray Antonio de Villacostín Obrero mayor De las obras Al rey Que cincuenta monjes Serán pocos Para La dignidad Que debiera tener El edificio Y para rezar Por tan noble De familia Debiera tener Cien Pero cien No se puede albergar Con la planta Que habéis diseñado Por lo tanto Hagamos dos plantas Y subámoslo En altura Y es cuando ya El monasterio del escorial Adquiere esa forma Que tiene hoy día Típica Y que la gente Quiere ver una parrilla Pero realmente La obra fue De Fray Antonio de Villacostín Que quiso meter Justamente El doble De monjes En el lugar Pero aquí estamos En la cuestión principal La que más nos trae Que era la que apuntaba David en un principio ¿Por qué elige este sitio Para hacer un lugar Que era el edificio Segundo más importante Religioso Del mundo En su momento Después del Vaticano Bueno La razón Las podemos encontrar Es de todo tipo Dicen Que primero Quiso hacerlo En Guisando Que era el sitio Que a él le gustaba Pero en Guisando No le vio Vio que era El monte muy escarpado Y que no era fácil De hacerlo allí Posteriormente Eligió irse A la Pedriza Al Real del Manzanares Tampoco le gustó mucho Otros le dijeron Bueno Vamos a llevarlo a Aranjuez Y en Aranjuez Tampoco le gustó mucho Porque entonces resulta Que De las aguas mal sanas Del Tajo Subieron unos mosquitos Que podían Picarle Y podían Enfermarle mucho En verano Luego Fueron Hasta Lo que es hoy día Rivas Vacio Madrid Donde está el barrio De Rivas Y tal Porque había Aguas salutíferas allí Tampoco se decidió De tal manera que dijo Bueno Vamos a ver Yo tengo una finquita Ahí arriba Que se la compró Alcalde de Segovia De José Felipe II A José San Román de Porras Perdón Julián San Román de Porras Que era A la sazón Alcalde de Segovia Y que se llamaba La finca de la Frejneda Y estaba colindante A otra finca Que se llamaba La ferrería Entonces Él envía A digamos A todo el cuerpo A todo el cuerpo De tal De sabios de la época Cazaoríes Astrólogos Necromantes En fin Toda clase de gente A que fueran A estudiar el lugar Y ahí les plugó Como dice Fray José de Sigüenza Y les gustó Pero no Estando contento con ello Quiso verlo Él personalmente Entonces fue allí Y le gustó también Le gustó muchísimo el lugar Pero sobre todo Lo que más le gustó Es que había ciertas cosas En aquel campo Que por cierto Le pertenecía Que le llamaron muchísimo La atención Cosas curiosas Bueno Esta se me ha colado ahí Cosas curiosas Como estas Resulta que A unos pocos kilómetros De lo que llaman La fuente de Blasco Sancho Que es la Digamos El lugar Que se eligió Para construir La El tal monasterio Y justamente En línea Con el Pico de Abantos Estaba esta piedra Que hoy día Está restaurada Y repicada Pero Que según los estudios De Alicia Mariciano Y otros arqueólogos Realmente se trata De un altar De sacrificios Posiblemente betón Es lo más probable Podría ser carpetano Pero lo más probable Es que fuera betón Y este Le gustó mucho Le gustó mucho Al rey No sé si habréis estado En el lugar Hay unos asientos allí En fin Es un lugar así Muy especial Pero sobre todo Lo que más le gustó Fue este Que es Lo he puesto en comparación Con la silla De Felipe La que llaman Silla de Felipe II Que no es tal Porque Felipe II Jamás vigiló Las obras Desde este lugar Lo vigilaba Desde una zona Que lo llaman La horizontal Pero encontró Este otro monumento En las dehesas Que es el canto Castrejón O canto del rey Y este sí que estaba Sin restaurar Y arriba Tiene unas caloce Unas cazoletas Efectivamente Donde Se sabe Perfectamente Que los betones Hacían sacrificios Algunos humanos A sus deidades En tiempos antiguos Roca que por cierto Está rodeada De dólmenes Este lugar No se puede visitar No se puede visitar Si uno no se arriesga ¿Por qué? Porque está actualmente En una finca Que pertenece A la familia De Esperanza Aguirre Y de vez en cuando Tiene ganado bravo Entonces Tiene que entrar de noche Para que a uno No le tope un toro La última vez Que yo estuve Lo hicimos Al atardecer Y tal Y bueno Lo pudimos hacer Sin ningún problema Nos detectó La Guardia Civil Pero bueno No nos dijeron nada El lugar Es absolutamente espectacular Porque no os veis Más que una parte Probablemente es un circo Y además En este circo Existen tres cosas Que son tres documentos Claros Que precisamente A Felipe II De este lugar Sí que le gustaba De verdad Son tres epígrafes reales Que existen Lo que llaman Los epígrafes laurentinos Uno de los cuales Dice que ahí Lanzó primer Su arcabuzazo El anfante Don Fernando Hijo de Felipe II El segundo epígrafe Es de la época De Carlos III Y el tercero De la época De Isabel II O sea Existe una continuidad En este sitio Por parte de la familia De la familia real española De las diferentes Ramas de la familia real española De utilizar este sitio El canto castrejón Que al final Ya os digo Que terminó en manos De la familia De los Gil de Viedma Que es la familia De Esperanza Aguirre Grandes de España Y todas esas cosas Bueno Pues la cristianización Del lugar Le llevó a Felipe II A decir Ocuparos bien De esta finca Ocuparos bien De esta finca Porque esta finca Tiene importancia Y sucede un hecho Que es el que trae La leyenda Que da título al libro La boca del infierno Y es que El día que subieron A ver Si el sitio Era el adecuado Para colocar Tan magna obra Levantose Una tormenta Que les impedía Llegar Y que incluso Estoy citando Palabras prácticamente Literales De Fray José de Sigüenza Que lanzóles Una viñuela Sobre la cara Y armó Tanto viento Y tanto polvo Que alguien dijo Muy caro Se le ha de hacer Al maligno Que queramos hacer Este edificio Porque de este Alcázar Se le ha de hacer Tanta fuerza Que casi no lo puede resistir Y el rey Informado De Informado Según Viene la crónica Informado De tal evento De la tal tormenta Dijo Pues si el maligno No quiere Que hagamos ahí esto Tapemosle la boca De ahí viene La famosa leyenda De que el escorial Es la boca Del infierno Que en el fondo Si lo vamos a ver En el sentido Metafórico Tiene razón Efectivamente El escorial Durante unos años Se transformó En el segundo bastión De la cristiandad Efectivamente Se luchaba Contra el demonio Pero Desde un punto De vista teórico No es que Hubiera un agujero Que bajara Los infiernos Ni nada parecido Es una cosa Más de tipo Más de tipo Metafórico Que otra cosa Y esa es la famosa leyenda Luego se le adornó De otras leyendas Extrañas Como la famosa Leyenda del perro negro Que dicen Que había un perro negro Que por las noches Azuzaba A los obreros Para que no construyeran La obra Hasta que un día Fray Antonio de Bella Castín Salió por los montes Y encontró Un perro Que ató Lo llevó al refectorio Lo ahorcó Y lo dejó allí A la vista De todos los monjes Para que lo vieran Todos los días A la hora de cenar Hasta que se le cayen Los huesos Encima de la mesa O sea Ha habido muchas leyendas Como la leyenda Por ejemplo De Navalquejigo Que dicen que Todos los que Hubo varias huelgas Durante la construcción Del monasterio Por parte de los obreros Que no cobraban Porque no sé Supongo que sabéis Que Felipe II Se arruinó tres veces Y si no hubiera sido Por el oro Que traía de América No se hubiera podido Hacer absolutamente nada Y construyó un pueblecito Un pueblecito Que hoy día Está abandonado Es uno de los pueblos Abandonados de Madrid Que se llama Navalquejigo Al lado de la estación De Las Zorreras Donde se castigaba A los díscolos De alguna manera Allí hay una picota Una picota de sacrificios Donde Se atizaba A todos los que se Ponían De alguna manera De mala forma Hoy día Está lleno de cupas Están allí Afincados Es tierra de nadie De alguna manera Tiene una iglesia Al siglo XII De granito Bien Es un lugar curioso Y se empezó a dotar A toda la montaña Del escorial De alguna manera Y ya desde tiempos De Felipe II De ciertas instalaciones Que tenían que ver Por ejemplo Esta es la Casa del Sordo La Casa del Sordo Ocupa un lugar Que se llama La Finca de los Hermitaños ¿Por qué? Porque otra cosa Que le llamó mucho La atención A Felipe II Es que en este monte Había habido muchísimos Hermitaños A lo largo del tiempo Estos tres montes Que vemos ahí Que hoy día Llamamos Las Machotas Han recibido varios nombres A lo largo de la historia En época de Alfonso XI Eran la cabeza De la ferrería Luego se llamaron Los Montes de Hermitaños Y actualmente Se llaman Las Machotas O sea Y ahí En el centro Había un pueblo Que le gustaba mucho A Felipe II Que era la ferrería De Fuente Lámparas Donde había Una serie De herreros Y fraguas Que Eran los causantes De que hubiera Grandes montones De escoria Fabricando pequeñas Lámparas de latón Y que hacían Ritos extraños Subiendo con las Lámparas encendidas Al atardecer Hacia lo que hoy día Se llama La Fuente de la Reina Que está justamente En el collado Que hay entre Las Machotas En fin Había una serie De elementos esotéricos Había habido Una aparición mariana También en este pueblo Que le dijeron Al rey Bueno pues esto Se va a hacer aquí Y el que lo decidió Al final Fue El obrero mayor Fue Antonio de Villacastín El que dijo Aquí es donde ha de hacerse Y aquí es donde Ha de colocarse La primera piedra Porque Fue Antonio de Villacastín Tenía Alianza Con un tipo Que Bueno estos son Veis Vamos a ver Si pongo estas fotos Es por diversas historias Es por diversas historias Ese es el pico Abantos nevado Y esto es Una fuente que hay allí Que le llaman La Fuente de la Teja Donde bajaban las conducciones Que hizo Juan Lalo Turriano Para limitar el escorial Porque un edificio tan magno No solamente necesitaba Tener una iglesia Tener unas habitaciones Y tenerse Sino que necesitaba agua Necesitaba calefacción De hecho una de las cosas Que se construyó Fueron los pozos de la nieve Para que pudieran tener agua fresca Durante todo el verano Que se bajaban Desde ahí arriba Desde el pico Abantos Donde estaban los pozos de la nieve Esto se me ha colado aquí En la tumba de mi padre Pero bueno No tiene más No tiene más No tiene más Más morbo Que será la mía también Pero en fin Luego por ejemplo Esto es una de las cámaras De descarga Que es la La llaman el arca lechal Y este es un lugar curioso Porque Ahí Se graban Unas Inserciones muy extrañas Dentro de ese lugar Supongo que será Por efecto del agua Pero la verdad es que Dan cosa Bien Al final Se termina La obra del monasterio Haciendo Todos los desmontes adecuados Y para poder Liberar el terreno En la parte Adecuada Para que quedara Horizontal Se hace como una especie De jardines de Babilonia De jardines colgantes Que serían Los del jardín de los frailes Y luego todo el sobradero De aguas del monte Que consiste En el estanque Que tenemos ahí Bien Como digo Quien decide Que Como tiene que empezar La traza del escorial Es el obrero mayor Fraer de Villacastín Y lo decide Desde este punto Eso que estáis viendo ahí Parece Una piedra ornamental Parece que no tiene Ninguna función Dicen que en tiempo Tenía una chón O tenía una cruz No se sabe muy bien Bueno Pues una vez Con motivo De la restauración De la lonja Del escorial Que es la tapia Resulta que eso Se levantó Y se corrió A la derecha Y debajo Hay unas marcas Que indica Que fue Desde donde se empezó A hacer la traza Del monasterio O sea Ahí es donde llegó Frayentén de Villacastín Y colocó El primer palo A partir del cual Se habrían de colocar Las cuerdas Que harían la traza Del propio monasterio Y lo hizo Con un asociado suyo Que le llamaban Juan el Zahorí No sabemos exactamente Si Juan el Zahorí Era el propio Juan el Oturriano Eso nunca se ha sabido Pero lo que sí que es cierto Es que a partir de ahí Empieza la traza del monasterio Se empieza a construir Justamente a partir de ahí De esa piedra O sea Y además Es una piedra Que es un cubo Y uno de los grandes misterios Que descubrió René Talos En el En el monasterio Es que el monasterio Está concebido De una manera Completamente distinta A como concebió Por ejemplo Miguel Ángel En el Vaticano Porque Dentro de La propia iglesia Incluso hay teorías Geométricas Para unos El orbe O el universo Es redondo Es una inmensa bola Que es La idea copernicana Pero para otros El mundo No debería ser así Sino que debería ser Un perfecto cubo Y fijaros que curioso Que encima del coro Nos vamos a encontrar A una santísima trinidad Creo que la tenéis bien clara Arriba tenemos la palomita El Espíritu Santo Al padre y al hijo Cada uno de ellos Con su bastoncito Pero ¿Dónde tienen los pies? ¿Sobre un orbe Esterrarum O sobre una piedra cúbica? Un cubo Y si nosotros vamos a ver El escorial desde arriba Vemos que es Un inmenso cubo Un inmenso cubo Excavado De alguna manera ¿Por qué? Porque lo que se buscaba Era la armonía La armonía perfecta Para que Los rezos de los monjes Por las almas De los reyes Y de los miembros De la familia real Tuvieran la amplificación Suficiente para subir A los cielos Si nos fijamos En las plantas Antes Que he puesto en comparación Tenemos que volver aquí Un momentito Observar La planta Del escorial Cúbica completamente ¿Os dais cuenta Que prácticamente No hay Digamos recursos A la figura curva? Perdón Uy Me he ido Como por ejemplo Hizo Se hizo en el Vaticano Os dais cuenta Fijaros En el Vaticano El altar mayor Está aquí Con la colonnata De Bernini Y sin embargo En el escorial No está en el altar mayor El altar mayor Está ahí arriba Es aquella pieza Moradita Y luego Veis ahí un cuadradito Sobre el que está El simborrio ¿Por qué? Porque Felipe II No quiso cúpula ¿Y por qué no quería cúpula? Porque la idea Que tenía de sí mismo Era totalmente distinta Y esto es muy importante A la hora de entender Este edificio Este edificio Es pluriforme O sea No es un monasterio Al uso No se trata de hacer Un edificio Con unos monjes Que están rezando Solamente Sino de algo más Algo más Que tenga más trascendencia Entonces Observad Cómo está De alguna manera Distribuido Fijaros bien En esta parte Se situaron Las estancias Docentes Y Las cocinas Estamos hablando De la época De Felipe II No posteriormente Cuidado Aquí Son las estancias Palacias de Felipe II Felipe II Jamás entró En el de explorar Por esta puerta Que es la puerta principal Siempre entraba Por la puerta de aquí Que era la puerta De las damas Que era la torre Que da Que da hacia Madrid Hay una puerta Muy chiquitina O si vas a la escoria Alves Una puerta muy chiquitina Muy chiquitina De la que tiene Una llave de tres vueltas Porque el monasterio Tenía tres tipos de llaves De tres vueltas De dos vueltas Y de una vuelta Las llaves de tres vueltas Serán las del rey Las de dos vueltas Serán las de su personal de confianza Y las de una vuelta Era la de todos los demás De tal manera Que había estancias A las que solo podía entrar el rey Y estancias A las que solo podían entrar los demás ¿Por qué? Porque el monasterio No se hizo para que la gente Lo visitara Hoy día vamos a verlo Y entramos Y durante mucho tiempo Pues se ha entrado Y se ha utilizado para todo Pero en época de Felipe II Ahí no tenía que haber nadie Solamente podía entrar el rey Y su familia Y los monjes a rezar Única y exclusivamente Y se construye En su idea Felipe II Se construye en su idea Un artificio Que viene en la profecía de Isaías Felipe II Estaba convencido Que él era el segundo Salomón ¿Por qué? Porque el paralelismo Era evidente El rey David Había tenido una vida Muy parecida O muy cercana A la de César Carlos Y él la estaba teniendo Muy parecida A la del rey Salomón De tal manera Que Uno de los elementos Fundamentales Del escorial Es que hay una parte Del escorial Que la podemos considerar El tercer templo de Salomón Según las medidas De la profecía de Isaías Y eso fue el propio rey Quien lo estableció Que es esto La iglesia Esto Es exactamente igual Que como era El templo de Salomón El templo que derribó Tito ¿Eh? Y a los lados Vamos a encontrar Aquí vamos a encontrar El palacio Vamos a encontrar esto Vamos a encontrar Los claustros de los monjes Y sobre todo Esta parte Que es muy importante Que es la torre De la botica La parte de la botica Donde estaban Los laboratorios alquímicos Toda esta parte Y luego La entrada Fundamental Que es esta Y que vamos a encontrar En la entrada Del escorial ¿Eh? Cuando lleguemos aquí Pues fijaros Lo que hay aquí En el plano original De Juan de Herrera Había Seis pináculos Seis pináculos Con unas O sea Unas acroteras Así Piramidales y tal Que tenían encima Una bola Parecida A los tejados Pero El bibliotecario Del escorial Benito Arias Montano Un señor Que eligió Felipe II Pero que realmente La Inquisición Lo perseguía Desde hacía bastante tiempo Ahora era El más erudito Y el más sabio De su época Le dijo que no Que si lo que quería Era hacer Un templo de Salomón Lo que tenía que colocar Es a Salomón y a David Y efectivamente Aquí están Aquí está Salomón Aquí está David Aquí está Joseas Aquí está Josafat Isaías Y Manasés Que son Los seis reyes bíblicos Que tienen que ver Con la construcción Del templo de Jerusalén Por lo tanto Cuando nosotros entramos Al escorial No nos vamos a encontrar Virgencitas y santos No nos vamos a encontrar Los reyes de la Biblia Cada uno con sus atributos Y cada uno con una leyenda Críptica Creadas precisamente Por Benito Arias Montano En la cual se indica Que el gran ojo Del universo Que es el rey Pero que es Dios A la vez Es capaz de construir Un templo De estas características De tal manera Que el monasterio Tiene su parte habitacional Su parte docente Sus cocinas Su parte claustral Sus laboratorios alquímicos Y la iglesia Que es emula Del templo de Salomón Con sus dos columnas Yaquín y Boaz Y el cimborrio Que lo coloca De tal manera Que él pueda sentarse Aquí a escuchar la misa Recibiendo del lucernario Octogonal Superior Tiene ocho ventanas Del lucernario octogonal La luz sobre sí mismo No sobre el altar mayor O sea La luz no cae aquí La luz cae sobre el rey Pero al atardecer La luz entra por una ventana Que hay aquí Y va hasta el sagrario Para iluminar la sagrada forma O sea Esto no se hacía Para nada Por casualidad Se hacía adrede Como todas las cosas Por ejemplo Otro de los grandes misterios De la escorial Es por ejemplo La bóveda que hay en la entrada La famosa bóveda plana Que resulta que Dicen Dicen Bueno esto No se sabe si fue así exactamente Pero bueno Cuenta la leyenda Que Juan de Herrera Quiso demostrar al rey Que se podía hacer Algo verdaderamente espectacular Y entonces construyó una bóveda Con una columna al medio Y cuando llegó el rey Y lo vio Dijo A mi en la columna No me gusta Me quita la luz Dice No si es que es de papel La tiro Y efectivamente Hoy día Debajo del coro Del escorial Lo que hay es una bóveda plana Que sujeta Todas las toneladas Que hay encima De una manera Que todavía Muchos ingenieros No saben como se hizo O sea Es bastante Bastante complicadito De saber Hay estudios De todas clases Luego Otra cosa importante Del escorial Es que no es el típico palacio Ni monasterio Ni edificio renacentista Cuando tú vienes de Madrid De la corte No te encuentras La puerta principal Ni una escalinata Como suele suceder En todos los sitios Te encuentras esto No hay nada Es la parte de atrás Del retablo ¿Por qué? Porque lo importante No está aquí Lo importante está Hacia Poniente Porque tiene la orientación Del templo de Jerusalén Por razones del terreno Movida 9 grados con 5 Pero él trató De hacer Efectivamente Un nuevo templo De Jerusalén Estos jardines Se los construyó Para él Por cierto Y se lo dedica Ahí está El gran misterio Dicen que a San Lorenzo Porque la batalla De San Quintín Se gana El día de San Lorenzo Pero fijaros bien El mito de San Lorenzo Es otra impostura De la historia Y Felipe II Lo sabía A pesar de que Este cuadro De Pelegrino Tebaldi Nos representa Digamos La figura habitual De San Lorenzo En la parrilla Tostándole de un lado Y del otro Tal y como nos dicen Las agiografías De los principios Del cristianismo Lo más probable Que a San Lorenzo Que pertenecía A los siete diáconos De Roma Y además Iba desde O sea Era natural de Huesca Lo decapitaran Como a todos los demás No era gente Tan importante Como para andar Montando esos espectáculos Y tal Para la historia Pero había dos personajes Muy importantes El proeta Prudencio Y San Ambrosio Que quisieron hacer Una primera geografía Muy ejemplarizante De lo que fue El martiriologio En los dos primeros Sobre todo En la época Del emperador Valente Entonces Se recrea La figura De San Lorenzo Cuidado Lorenzo Estamos hablando De Lorenzo ¿Conoceis una canción Que dice Al sol Le llaman Lorenzo Y a la luna Catalina ¿Por qué? Porque Lorenzo ¿Quién es exactamente? ¿Quién es Etimológicamente? Apolo Es el sol De hecho El primer escudo Del monasterio del escorial Es este Este es el primer escudo Antes de ponerse E instaurarse El de San Lorenzo ¿Dónde observar? Los rayos fulminantes Del cielo Un laurel Y la parrilla Y una leyenda Que dice Supo no temer Al fuego Y transformarse en él En él ¿Por qué? Porque todo el edificio No está dedicado A San Lorenzo Porque San Lorenzo Muriera en una parrilla Sino porque todo el edificio Está dedicado A una operación alquímica Que es la operación De tostado Lo que se llama En alquímica El albedo Que es la primera operación Todo el edificio del escorial Está pensado también En temas alquímicos De hecho En la torre de la botica La torre de la botica Que hemos estado viendo Que es esta Que tendríamos aquí A ver Vamos a poner una foto Esta La torre de la botica ¿Eh? Que es toda la parte Digamos De farmacopea Donde está justamente La galería de convalecientes ¿Eh? Se instaló Un artificio Que se llama La torre de Matiolo Que era un destilatorio Enorme Que se le encargó Su Vamos Se le encargó Su trabajo A Leonardo Fioravanti Que en ese momento Era el alquimista Más importante Que había en Europa Como oro No salía Al final Lo que Terminaron Es convertirlo En un destilatorio De quintaesencias De tal manera Que establecieron Los principios De lo que se llama El movimiento Novator De donde nace Toda la medicina Que hoy día Prácticamente conocemos De hecho Hay un medicamento Que hoy día Los gotosos Utilizamos Que se descubrió Ahí En esa torre Que además Tiene una mala leyenda ¿Qué medicina? La colchicina ¿Cómo? La colchicina ¿De la colchicina? Sí Del colchicun autumnal Un 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 bulbo Que se llama Está por ahí En los campos Lo veis El colchicun autumnal Es una florecita amarilla Que sale en primavera Tiene abajo un bulbo Bueno pues ahí De esa es la colchicina Y se descubrió Para aliviar Los dolores del rey Porque el rey Tenía gota Pero tenía de todo O sea Tenía todo lo que podéis imaginar Pero luego Como se ponía morado De caza Y de cerveza Pues claro No es mal Entonces Los destilatorios Le encontraron Un pequeño alivio Lo que pasa Es que claro No pudieron Mantenerle mucho tiempo Con la vida Con la vida Que llevaban Sobre todo En el llantar Ten en cuenta Que todos los austrias Eran muy voraces Además Como tenían La mandíbula Desplazada Tenían prognatismo Y les daba Mucha vergüenza Comer Haciendo Con la boca Así Delante de todos Los demás No tenían nada más Que ver Los cuadros De Carlos V Los de Felipe II Que todos tenían La mandíbula Así Muy estrella Y tal Comían solos Y se ponían hasta arriba O sea Era una cosa Bien Más cosas Bueno Es que Da para tanto Si queréis Antes de que Entremos En la injunia Más importante Del monasterio Del Escorial Que se escuchaba En el monasterio Del Escorial Lo de Como decía antes El monasterio No estaba destinado Para que la gente Entrara allí A ver aquello Y a pasárselo bien Y asistir a misa Allí solamente estaba Para que los monjes Rezaran A la familia real De hecho A Carlos V Ya sabéis De Portugal Una vez Terminada la iglesia Se le sitúa Justamente debajo Del altar mayor Tal y como había Descrito Carlos V De tal manera Que el sacerdote Pueda oficiar La mesa Sobre mis pechos O sea Estaba enterrado Justo debajo Del altar mayor El panteón Que conocemos No es de esa época Ya es de época De Felipe IV En aquella época Allí no había Más que un pozo De hondo Que estaban Continuamente inundados Y no se le encontró Una solución Hasta muchísimos años Después Pero Felipe II Sí que se llevó Toda una corte De personajes Allí Para que trabajaran Para él Sobre todo En un tema Que le interesaba Mucho a Felipe II Que era el tema De la música Entonces Personajes Músicos Grandes músicos Que pasaron Por el Por el monasterio El Escorial Podemos citar A Palestrina O podemos citar A Tomás Luis de Vitoria Francisco de Cabezón Antonio de Cabezón Guerrero No me acuerdo el nombre Francisco Guerrero Y bueno Si os parece ¿Está la puerta cerrada? Sí Vale Si os parece Por ejemplo Algo que escucharía Una de las piezas Que escucharía Felipe II Sería por ejemplo El famoso Ave María De Vitoria ¿Lo conocéis? Ave María De Vitoria Y benedictus Fructus Ventris Tui Sá Iesus Christus Santa María Mater Dei Ora Pronovis Ora Pronovis Pecator Libus Nunc Et Inora Amore Dis Nostre Am 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 Es la voz de tenor Me hace falta cuatro más Pero Supongo que sabréis Disculpar Que no me Cuatro y loco Esto es uno de los temas Que se escucharon En el monasterio de la Escoria En su momento Y ahora Esto se da entrada A la biblioteca La biblioteca Es quizá El corazón El santo Santorum Del Escorial Por una sencilla razón Porque una de las razones Una de las cosas Que Felipe II Tenía más en mente Era el construir Un lugar donde se guardaran Todos los saberes Que hasta entonces Había alcanzado el hombre Incluso los prohibidos De hecho Manda A Juan de Herrera Que organice Una biblioteca Que está estructurada De la siguiente manera Esta sería La biblioteca principal Donde están los libros A exhibir Pero luego En la parte superior Hay un zaguán Donde está la biblioteca Delgajos Y luego Hay un pequeño lugar Que se conoce Como inferno Donde lo que se guarda Son los libros Que la Inquisición No debe conocer Y de esos hay varios En esta que es la biblioteca actual Maravillosamente decorada Por Pelegrino Tebaldi Y Luca Giordano Vamos a encontrar Todos los símbolos Prácticamente De todo el conocimiento Ahí En esos colores Están absolutamente Subidos Con esos muebles Que son de De corteza de naranjo O sea De madera de naranjo Vamos a encontrar Cientos de libros Como por ejemplo El Beato de Liébana El libro del ajedrez De Alfonso X el Sabio El libro precisamente De la montería De Alfonso X Varios coranes En fin Un montón de libros Algunos de ellos Incluso Ni siquiera existen Porque están vacíos Luego además Todos están Con el lomo Hacia adentro Para que desde fuera Se les pudiera pintar De dorado Y se viera Toda la biblioteca Dorada en su conjunto Y hay elementos simbólicos Importantísimos En ese techo Teníamos que ver Uno por uno Vamos a encontrar A todos los sabios De la época Desde Sacrobosco Hasta Aristóteles Hasta Ariano O sea Prácticamente Todos los sabios De la época Se colocaron en el tejado Y algunos importantes Elementos simbólicos Como por ejemplo Este que es el Hércules Gaélico De Luciano Porque no solamente Hay una figura De Hércules Que venga del mundo latino O del mundo clásico También hay otra Figura de Hércules Que es el Hércules Gálico de Luciano El Hércules Gálico de Luciano Tiene aquí No lo veréis muy bien Unas cadenillas de oro Que llegan A los oídos De quienes le siguen ¿Por qué? Porque es el símbolo De la elocuencia De convencer En el En la biblioteca De la escoria Se ha representado Totalmente el quadrivium Y el trivium medieval Está la música El álgebra La retórica La matemática La dialéctica Y este Es en concreto El símbolo De la dialéctica Luego arriba He colocado el tema De las reliquias Pero bueno Porque ya Luego ahora Hablaremos de las reliquias Y si esto quiere Funcionar Bien Aquí por ejemplo Tenemos otras Otras dos figuras Del programa simbólico De la escoria Que son muy importantes Estos son Los gimnosofistas Los gimnosofistas Eran señores Que en la Grecia antigua Filosofaban Sobre los números Desnudos Sobre la arena Esto es un guiño Que nos hace Desde entonces Benito Arias Montano Que pertenecía A una sociedad secreta Que se llamaba La familia Caritatis Que eran de corte Erasmista Y a la que pertenecían Personajes tan importantes Como Plantina Por ejemplo El editor De la Biblia Poligota De Amberes Y además El Bosco El Bosco Es un personaje Importante De esta Pero quizá No me voy a detener En todos los elementos Simbólicos La pintura más enigmática De todas las que hay En la biblioteca Es esa ¿Por qué? Porque Resulta que aquí Está Salomón Y la reina de Saba Con todas sus cortes Y aquí En el mantel Hay una leyenda Que dice Et pen urban Uben mesura O sea Dios hizo tozo Con peso y medida Pero Hay un problema En una época En la que no se podía hablar Ni escribir en hebreo En España Porque uno iba directamente A la hoguera de la Inquisición Esa leyenda Que manda Poner Benito Arias Montano Tiene dos letras Que están trastocadas De tal manera Que se puede leer De otra manera Un cabalista La podría leer De otra manera Y en vez de leer Dios hizo todo Con peso y medida Podría leer Dios colocó todo En el lugar adecuado ¿Y cuál era el lugar adecuado? Pues el lugar Donde supuestamente Se encerraron Los libros más peligrosos Para la época De los que vamos a ver Bueno Primero vamos a ver los libros Y luego vemos el lugar Por ejemplo Ahí tenemos Lo que se supone Que sería El Inquiridio Leónis Papa Uno de los libros Más perseguidos Durante el Renacimiento A la derecha La clavícula de Salomón He traído uno Un poquito nada más De los existentes De los que suponemos Que existen Y el libro De San Cipriano O el Ciprianillo Que son libros De ensalmos Conjuros Y todo tipo de cosas Bueno Estos libros Debían ser salvados De la Inquisición Y se llevaron al Inferno Que no sabemos dónde está Y luego hay otros Libros Que tienen También Carta de naturaleza Por ejemplo El Liberlo Gaet Y John Dee Un alquimista Que fue el autor Del horóscopo De Del reinado De Felipe II O sea Felipe II Mandó a hacer Un horóscopo Sobre su reinado Y sobre todo Sus relaciones Con Catalina de Aragón Y fue este señor John Dee Bueno Pues John Dee Es el autor De este libro Que vemos aquí Que se llama El Liberlo Gaet El Liberlo Gaet No ha podido ser traducido Hasta el siglo XX Nadie sabía Que contenía Excepto Que la palabra O sea Que la palabra Generatriz Es Bornogo Que va Formándose Bornogo Alrededor De todo este acróstico Y entonces En el siglo XX Surge una leyenda Resulta que hay Un autor norteamericano Que se llama Howard Phillips Lovecraft Que introduce En sus novelas Un supuesto libro Maldito Que estaría Por ahí perdido Y que habría tenido John Dee Que se llama El Necronomicon Y a pesar De que Lovecraft Dijo Por activa Y por pasiva Durante años Durante meses O sea Se pasó toda la vida Escribiendo cartas Diciendo Que se lo había inventado Todo el mundo Sigue pensando Que el Necronomicon Existe E incluso Lo han dibujado Y lo han editado Pero Lo más curioso No es esto Lo más curioso Es que Andreas Feiberg Kaiser Allá En los años En los que estuvo Trabajando en la revista Mundo Desconocido Tuvo acceso A una investigación De un doctor Un tal doctor Inter 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 Toister Joder Me hay que decir El caso Bueno Es que El tal doctor Istestuiter Decidió tratar Esto informáticamente Y se le ocurrió Que la clave De Bornogo Del Liberlo Gaet Estaba En que era un Códice binario Entonces Cada letra Que llegaba Al borde De la celda Era un 1 Y las que no llegaban Era un 0 Cogieron Cogieron todo El Liberlo Gaet Lo fueron metiendo Lo metieron En computadoras Lo rellenaron A base De 0 y 1 De 0 y 1 De 0 y 1 Y de repente Empezaron a salir En el ordenador Unos textos Que curiosamente Son los textos Que luego mete Los Kraft En el Necronomicon Con lo cual La sospecha Es que el Necronomicon Fue un invento De John Dee Que se transmitió Al padre De Los Kraft Que pertenecía A la logia A una logia Egipcia A lo largo del tiempo Él había tenido Acceso a todo Ese conocimiento Y lo había utilizado En su beneficio Como veréis Hay todo tipo de cosas Bien Bueno pues El inferno Alguien Ha pensado Que no se construyó En el propio monasterio Sino que Juan de Relo Lo construyó aquí En la fuente grande De Ocaña Esta fuente Que teóricamente No es nada más Que una fuente Para la bandera Es hecha En la localidad De Ocaña Tiene unos sótanos Que son Lo que pertenece A lo que llamamos Un canat árabe O sea Unas conducciones De agua Que se meten Hacia la mesa De Ocaña Tremendamente Y que van Hacia un sitio Supuestamente Escondido Al que alguien Llamaba La cueva de Sopeña Donde se creó Una congregación En contra de Felipe II Que se llamaba La congregación Para la nueva restauración Entonces Aquí terminó La inquisición Hubo el caso De dos individuos Como fueron Lucrecia de León Y Miguel Piedro Labomont Que se consideraba Uno se consideraba Pariente de Felipe II La otra Hacía unas profecías Diciendo que Se iba a acabar el mundo Bueno El caso es que Todos estos Terminaron mal Pero lo que sí Se piensa Es que Juan de Herrera Construyó el inferno Ahí O sea Que hay algún punto Dentro de la fuente Grande de Ocaña Donde estuvieron Los libros prohibidos De la inquisición Y hay gente Que se da de guantazos Por entrar Y encontrarlo Lo que pasa Que no es nada fácil Primero porque está Completamente El acceso restringido Solo te dejan Entrar hasta aquí A partir de aquí Hacia adentro Es muy difícil pasar Porque ya Los túneles Son demasiado estrechos Y efectivamente Hay una habitación Justo ahí detrás Como unos 50 metros Que está Tapizada de madera Donde hay varios Barrios reclinatorios Como si fuera Un refugio nuclear Y es una cosa Muy curiosa Con lo que veis No todos los misterios Del escorial Están en el propio escorial Sino que hay algunos fuera Y luego otro de los Grandes misterios Del escorial Y podríamos estar hablando Días y días Y días Y días De todo esto Es ¿Por qué tenía Tanta afición Felipe II A la pintura del bosco Y a la de Bruegel? Felipe II Se pasó todo el tiempo Coleccionando varias cosas Primero 7300 y pico reliquias Hay en el escorial Incluyendo 230 cuerpos Completos de santos ¿Por qué? Para que protegeran El edificio De las añaganzas Del maligno Los relicarios Los hemos visto En un momento Antes Los he metido Por ahí En algún sitio Sí, ahí Mira Estos son los relicarios Estos son unos túneles O sea Una Vamos Quiero decir Una especie De bovedillas Y detrás Están todas las reliquias Metidas Están a ambos lados De los testeros Del altar mayor Están a ambos lados Las reliquias Y luego Su afición A la pintura del bosco Felipe II Este también sabemos Este también sabemos Que pertenecía A los adamitas Que eran muy cercanos A la familia Caritatis Por lo tanto Es lógico pensar Que existía una relación Directa entre él Y Benito Arias Montano Que era seguido Del místico Este de Talhiel Este otro cuadro Que simbólicamente No tiene desperdicio Que es un cuadro Sobre la futilidad De la vida Que luego daría origen Al cuadro Del triunfo de la muerte De Bruegel el viejo Pero sobre todo Y por encima de todo Es el cuadro más extraño Posiblemente De toda la historia Que lo mandó buscar Felipe II Hasta debajo De las piedras Que es El jardín de las delicias Cuadro por el que Estaba completamente obsesionado Donde todos los elementos Que se ven Tienen que ver Con el adamismo Tienen que ver Con la alquimia Tienen que ver Con muchas cosas Donde encontramos Cosas tan curiosas Como por ejemplo Aquí Una partitura Que tenemos En el culo De un condenado En el infierno Una partitura Cuya música Conocemos ya Porque ya Ha sido transcrita Personajes extraños Incluso El propio El propio Bosco Anda por ahí Metido Pero sobre todo El que más le obsesionaba Era este agujero Era este agujero Porque le decía Que por las noches Salía el perro negro Que le acosaba Y que se lo quería Llevar al infierno Además Un cuadro misterioso Porque por ejemplo Tiene aquí un elemento Que no sabemos Donde lo sacó Porque va el tío Y pinta un drago canario Y que sepamos En aquella época Todavía los dragos canarios No habían llegado a Flandes Hoy día Evidentemente Este también está En el Museo del Prado No quedan allí No quedan allí en el Escorial Más que dos copias Pero prácticamente de nada Las grandes obras pictóricas Del Escorial La mayoría han ido al Prado Por razones de seguridad Queda El martirio de San Mauricio La legión tebana Del Greco Un cuadro impresionante De siete metros de alto Una verdadera pasada De cuadro Y luego Un cuadro muy misterioso Que este ya no es Época de Felipe II Sino que es La adoración De la sagrada forma De Claudio Cuello Que Habla de un hecho De un hecho Que sucedió En época ya De Carlos II Cuando las tropas Del duque de Angulema Entraron en el monasterio Y lo profanaron Y entonces El Papa los comulgó Y para Quitarse esas comuniones Se realiza esta ceremonia De desagravio En la cual aparecen Carlos II Aquí le veis A Carlos II Y tal Con todos los monjes Del monasterio Y donde aparecen Tres personajes Que en el cuadro original No estaban Y que fueron incorporados Posteriormente Y que no sabemos Que los incorporó Uno de los personajes Si sabemos Que es el propio Benito Arias Montano Eso sí que lo sabemos Y este cuadro No se puede ver Más que dos veces al año Está en la sacristía Y está oculto Debajo de un mecanismo Que pasa justo Por debajo del altar Solamente dos veces Al año El 29 de septiembre Y el 25 de octubre Se levanta el cuadro Y se puede ver El cuadro es inmenso O sea No creáis que es un cuadrito así Un cuadro de cinco metros de alto Y es En fin Podríamos estar hablando De la escorial mucho tiempo Pero desde luego A mí lo que más me importa De la escorial Fundamentalmente Es lo que está afuera Y no lo que está dentro Y luego ya Los añadidos posteriores Ya en época de Felipe IV Se añade El panteón real En el lugar Donde fueron a parar Ya los restos De Felipe II Y Carlos V Y luego ya Los reyes de España Y las Reinas de España Que han sido Madres de reyes O sea No todas las reinas de España Sino las que han sido Madres de reyes Reyes y madres de reyes Excepto dos Felipe V Y María Luisa de Orleans Que están en la granja Y Y Fernando VI Y Bárbara de Braganza Que están en las alesas reales Por su propia voluntad Aquí Aquí no Justo aquí En este lado No, no, no No, es este Es este Ahí está Don Juan de Borbón Y Y la de Don Juan Carlos Que ya la están preparando Claro Luego también El uso del monasterio Después de la época De los austrias También contar Que perdió completamente Todo su sentido esotérico Porque lo primero Que hicieron los borbones Cuando llegaron al palacio Fue Construir Un auténtico picadero O sea Se hicieron un palacio Dentro de la Propio del siglo XVIII Y tal Donde Lo que se iba uno Es hacer Juegos de galanteos Amorosos De todo tipo O sea Con sus pinturas pornográficas Y todo y tal Que están en la casita del príncipe Y están en el En el palacio superior Y luego el mal uso Que se le ha ido dando después En diferentes épocas Hasta llegar a A los años De nuestra guerra civil Donde Se le utilizó Para enterrar A José Antonio Primo de Rivera También se quiso traer Por cierto El Vaticano Se lo quiso traer aquí Durante la Seguridad De la Guerra Mundial Y ya la última etapa Del monasterio Con la que nos encontramos hoy Es que han colocado Ahí Un montón de rumanos Que ya te digo Que no te dejan No te dejan explicar Lo que estás viendo Ni los cuadros Ni el simbolismo También decir Que se construyeron En el monasterio Para alinear Los relojes Dos con un mons Que están en Están en dos habitaciones Por las que entra Un rayo de luz Que se sitúa Sobre unos zodíacos Que hay en el suelo En forma inclinada De tal manera Que ahí se afinaban Los relojes del monasterio Algunos cuadros interesantes La austeridad De las habitaciones De Felipe II Que es tremendo Pero sobre todo Los restos que quedan De la antigua actividad química En el escorial Y de la alquimia Y podríamos estar Hablando mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Pero es que fijaros Son y 21 Hacemos una cosa Si te parece Entonces Dejamos Diez minutos Para preguntas ¿Te parece? ¿Tenemos tiempo? ¿Ocho minutos? Diez minutos Para preguntas Bueno Caballero José Resumo Te voy a hacer Tres preguntas Y lo quiero acusar Primera A tu juicio Que el segundo Está un poco ido O regular Segunda pregunta ¿Crees que hubo Masones operativos O especulativos En la construcción O en alguna vez O tienen relación Con el escorial? Y tercera pregunta ¿Cuál es tu idea Sobre Bueno Has dejado un poco Entrever Que el escorial Es una especie De máquina De resurrección Donde los monjes Rezan Para que los reyes Vayan al cielo? ¿Crees que esa idea Tiene conexión Con otras ideas similares Como las curámides O otros templos O otras construcciones Que pretendían Bueno Te contestaré A las tres José Primer caso Felipe el segundo Estaba como una Verdadera regadera Él no quería ser rey Era un tecnócrata Y era un hombre Muy supersticioso Muy supersticioso Muy 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 Lleno de negrura Él tiene los famosos billetes Todo lo hacía con billetes Son miles de billetes Los que hacía todos los días Marcando hasta la última cosa Que había que hacer Era un hombre Lo que diríamos hoy día Ya según Gregorio Marañón Un trastorno obsesivo compulsivo O sea Era un enfermo Si entendemos que Un trastorno obsesivo compulsivo Es una enfermedad O es una forma de carácter Extrema O límite Lo era Desde luego Tener en cuenta Que hoy día Es muy difícil De poder comprobar Porque la familia austria Ha desaparecido O sea Los que fueron Los más importantes Reyes de Europa No han dejado rastro Con Carlos II La cosa se acabó A qué edad Que eran restos de A.D.N Son muchos bastardos Pero no sabemos ¿Entiendes? No tenemos constancia Esa es la primera Segunda La masonería operativa El escorial Como todo Un monumento Basado en el triángulo En el círculo Y en el compás Es un monumento Que luego Posteriormente Podría ser asociado A las teorías masonicas Pero entonces No existían los masones todavía Existían las comunidades De canteros De hecho Los canteros de Transmira Que trabajaron en el escorial Pertenecían a una sociedad Secreta Que eran Los canteros de Transmira Precisamente Que trabajaban en Santa María De Varello Y que tenían un lenguaje Entre ellos Particular Incomprensible Que se llamaba La Pantoja En ese sentido Podemos decir Que son precausores De un cierto tipo De masonería operativa ¿De acuerdo? Pero La masonería no aparece Hasta algo después Es Posteriormente Y la tercera pregunta La idea De trascendencia Por parte de Felipe II Como máquina De Como máquina O sea Digamos que Le escolías una máquina De excepción Equiparable A las pirámides Y a todas estas cosas Por supuesto No hay duda ninguna Él tenía la idea De querer hacer Un templo De Salomón Con sus Atasatorum Un lugar Una puerta Entre mundos No hay posibilidad Ninguna De equivocarse En ese sentido Porque él lo dijo Simplemente Y Fielmente Fray José de Sigüenza Lo transcribe En esos artículos Pero no solo él Sino también El padre Villalpando Aparte de que Sabemos de esto Porque en la catedral de Gante Existe un cuadro Donde están discutiendo Salomón y la reina de Saba Y la cara de él De Salomón Es la del propio Felipe II O sea Él tenía muy claro Que era lo que quería Lo que pasa es que después De él No hubo continuidad Ninguno de sus hijos Tenían las mismas ideas Que su padre Todos Sabes Que era una familia De generación Y entre generaciones Terminaron desapareciendo Aparte de que Él ya tenía Unos precedentes Como por ejemplo Rodolfo II de Bohemia Que estaba en un cencerro O sea Era una familia de enfermos Pero que eran los más poderosos De Europa Por vía dinástica Te he contestado Perfectamente ¿Alguna cosa más? Preguntas Oye Una cosa Haz hablado de la piedra esta Que está En la lonja Sí En la lonja En la Torre del Cierzo Hace poco Escuché a un autor Que ha fundido Los monasterios Diciendo Que esa piedra No tiene ningún misterio No, si el misterio Está debajo De la piedra O sea Era para que los carros Dieran contra la fachada Si el misterio No está en la piedra Está debajo Cuando se movió Cuando se corrió la piedra Debajo se vio Que estaba El gnomón cuadrante De donde se empezaron A hacer las trazas Pero la piedra Esa está puesta ahí Para que los carros No chocaran Al girar No, ahí había una antorcha Ahí había una antorcha En tiempos Con una cruz Para iluminar Era la esquina Del monasterio No era para que los carros Y los carros No traban en la lonja Ten en cuenta Que luego el monasterio Ha tenido transformaciones Posteriores En la época De Felipe II Por ejemplo No existía la galería De la mina Esa se construyó Después cuando se hicieron Las casas de oficios Para que el cuerpo De guardia No tuviera que pasar Por la nieve Por las noches Para hacer el cambio De guardia Entonces se hizo Una galería Por debajo de la lonja Y una última cosa Escuché también hace tiempo Un autor decir Que mucha de la forma Que tiene el monasterio de Escobial Es porque Felipe II Llegó a sopesar Muy seriamente Una expedición A Jerusalén Y coger el santo sepulcro Y traerse a Madrid Sí, también Sí ¿Es real? Sí, sí, sí Lo cuenta el padre Villa El Pando Lo que pasa es que no pudo Sí, estaba los turcos Un poco Sí Entre otras cosas No se llevaba muy bien Con los turcos Sobre todo después De Lepanto Donde su hermano bastardo Les dio leña Toda la que pudo Bueno chicos ¿Alguna pregunta Que hay más? Yo he entendido Que también La magnitud Y todo lo que Mide en sí La construcción También el magnetismo Que hay ahí Hombre Evidentemente Evidentemente El batolito telúrico Que montó aquí Felipe II Es brutal Y se nota Yo he sentido Como el monasterio vibra El monasterio tiene una vibración Muy típica por cierto Además siniestra El monasterio tiene una serie de elementos Por ejemplo Hay dos grandes candelabros Basados en la tradición judía también Uno se llama el clavel Y el otro se llama el tenebrario Que se usan para el oficio De difuntos En En Semana Santa Y que Están colocados De tal manera Que tú te das cuenta Que el edificio vibra Porque además El edificio no solo vibra Por eso Sino porque El propio Felipe II Mandó a Jan Lermite Que se trajeran Los mejores órganos de Europa Y es que los órganos de Escoria Son los dos más grandes Que existen posiblemente En toda Europa De hecho De hecho Vamos Una de las La época hippie Los hippies Se iban Entonces se podía entrar perfectamente En la basílica Sin ningún problema Y los hippies Iban allá a fumarse Su porro Cuando sonaba Cuando sonaba el órgano Porque la vibración La potencia de la vibración De cuando están sonando Los órganos del Escorial Que cada uno Tiene siete pisos Eso no es para cualquiera Son músicos muy 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 duchos Bueno pues Y hablando de músicos duchos Yo había traído Una sorpresa De algo que nadie De algo que no había hecho nunca Porque siempre que Mari José me pide Que venga a hacer estas charlas Y tal Me dice que me traiga la guitarra Que ella me regaló Pero hoy me he permitido Un lujo Hoy he traído otra cosa Hoy he traído algo Que nadie conoce Solo conocen Los que me conocieron Cuando yo estaba En tiempos Todavía muy lejos Del mundo del millón Del misterio Os voy a enseñar una joya Esto es una joya Y quiero que la miréis Con mucho respeto Y ahora os voy a explicar Por qué Como todas las joyas Sí Esto es una joya Que tiene toda una historia Y os la voy a contar Aunque no os la queráis Ni la pueda demostrar Pero yo os la voy a contar Pero yo os la voy a contar Esta guitarra Me la pasó a mí Un señor que se llamaba Pizco En un pueblo de Guadalajara Que se llama Cobeta Hace ya muchísimos años Hace ya muchísimos años Y él Afirmaba Además me lo creo Me lo creo Porque no era No era hombre de mentiras Perdonad Que es que Dentro de la funda Casi se enreda Casi se enreda Eso es Esto Que veis aquí Perteneció a Michael Phil Antes de que Michael Phil Anduviera por el mundo Haciendo las cosas que hacía Pizco se la compró En la coruña Entonces Michael Phil Tenía una novia En la coruña Y al final Termino en mis manos Y así es como Acabamos Desde el escorial A la coruña ¿La queréis hoy sonar? Pues chascarrillo Y yo creo Bueno Que será el colofón Para la charla Es que todo el mundo Me ha escuchado hoy Cantar latines Joder Pero hay más cosas Que los latines Hay cosas más Que los latines Que uno Ha sido lo que ha sido A ver Si soy capaz De hacerlo Que me está Me está muy Me está muy largo El cable Lo necesito más corto Déjame una silla mejor Y ya está O tira tú Es que estas cosas pasan ¿Sabes? Como hace tantos años Que no la uso ¿Eh? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!